Muy buenas noches, bienvenido a este, la primera emisión de Contrarreloj, un programa donde de la mano de especialistas estaremos analizando, debatiendo los temas políticos y sociales más importantes de México y el mundo. Y en esta primera emisión de Contrarreloj quiero darle la bienvenida a mi querida América Ortiz que estará acompañándonos. América, ¿cómo estás? Muchísimas gracias mi querido Víctor, qué gusto estar con ustedes en una nueva emisión de este programa Contrarreloj o más bien este primer programa de Contrarreloj y que veníamos después de una serie de programas que se llevaron a cabo justamente durante las campañas políticas en donde expresábamos nuestro voto y que hoy pues se queda como Contrarreloj y me da mucho gusto ser convocada y de nueva cuenta participar en este programa. Me da de verdad mucho gusto y agradezco porque ya los extrañaba a todos mis compañeros. Así es y decimos compañeros porque también en esta etapa, en este nuevo programa de Contrarreloj, a la distancia están nuestro querido Miguel Puertolas de Milenio. ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos ahí a América. Gracias Víctor, Pepe Baez también. Un abrazo, un abrazo también a Vero que pues es la pues impulsora de esta idea, de este programa que la verdad pues dejó muy buen sabor y con muchas ganas de de nuevo pues debatir temas que seguramente serán de su interés. Saludamos a todos los que nos están viendo en Celaya y en todas las partes donde llegamos a través de Expresa TV. Muchas gracias Miguel Puertolas y también ya lo adelantaba Miguel, está con nosotros Pepe Baez de Grupo Imagen. ¿Cómo estás Pepe? Bienvenido. Un honor mi querido Víctor, un abrazo también para ti, para Viqueo Miguel y desde luego para mi queridísima América. Créeme lo que es un honor, un orgullo muy grande poder compartir este espacio con gente que quiero, con gente que admiro y que pues siempre procuramos hacerlo de una manera muy seria, cada quien con nuestros puntos de vista, pero procurando hacer lo que amamos que es el análisis, tratar de hacerlo de una manera muy respetuosa y que deje algo a la población. Así es, pues ahí está este panel que estaremos integrando pues nosotros cuatro, estaremos platicando sobre temas como le decía importantes tanto a nivel nacional como a nivel internacional y en este primer programa vamos a hablar pues tanto de México como de los Estados Unidos. Vamos a iniciar en esta primera parte hablando de nuestro país y hablando sobre la conformación del gabinete legal de Claudia Sheinbaum Pardo, la próxima presidenta de México, la primer presidenta de nuestro país. Ya ha hecho el anuncio de varios, de varios de los que serán sus secretarios del gabinete legal, faltan dos, dos de este gabinete legal que es el secretario de la defensa y el secretario de la marina. Pero analicemos en esta primera parte los que ya se anunciaron, los que ya dijo Claudia Sheinbaum, quienes estarán en educación, en economía, en turismo, en previsión social, en fin, todas estas secretarías que ya se han anunciado y que para algunos fueron sorpresa, para otros no, para algunos han sido perfiles bien acomodados, otros pues dejan la duda y eso es lo que vamos a analizar en esta primera parte y quiero iniciar con esta parte con mi compañera América Ortiz. América, ¿qué opinión te merece este anuncio de lo que ya ha hecho Claudia Sheinbaum sobre su gabinete legal? Muchísimas gracias mi querido Víctor. Pues sí, yo de inicio lo que sí celebro es que se haya anunciado desde el día uno, es más, desde el proceso de campañas, un gabinete paritario, un gabinete en el que estuviera integrado también tanto por mujeres como por hombres, en un 50 y 50 por ciento. Creo que esto me parece muy atinado porque me da la idea de que para la designación de funcionarios hace algunos años atrás, algunas administraciones atrás, no se volteaba a ver a las mujeres aunque fuesen buenos perfiles. Se tomaba en cuenta siempre a los hombres y hoy en día creo que nos damos cuenta que tomamos en cuenta a las mujeres y no me gustaría que se cayera en esta parte en la que ahora tiene que ser mujer y hombre forzosamente aunque el perfil de la mujer no sea el adecuado, o sea que exageremos en este tema de la paridad, pero a mí me parece muy interesante de inicio este punto. Y por ende vemos mujeres que en lo personal creo muy destacadas al conformar este gabinete legal de la presidenta municipal y yo comenzaría hablando de la presidenta de la república y yo comenzaría, perdón, comenzaría hablando justamente de la secretaria de gobernación, una mujer que al frente de seguridad quizás ha habido algunas críticas, algunos que se consideran desaciertos, pero me parece que es una mujer muy inteligente con mucha capacidad y que entonces queda como segundo frente de nuestro país siendo una mujer. Rosa Isela Rodríguez, esta parte me parece a mí muy muy interesante. También hay muchos nombres que se ha dado a conocer ya a lo largo de cada jueves por parte de Claudia Sheinbaum, quienes estarán ocupando. No me sorprende, por ejemplo, entre los nombres que podemos destacar, no me sorprende a Omar García Harfuch como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Desde que estaban en campaña ya veíamos incluso hasta algo como un besamanos, por llamarlo de alguna manera, de quienes eran candidatos de Morena, hasta las propias presidencias municipales, lo hicieron los candidatos a las presidencias municipales en el estado de Guanajuato, pasar a cuadrarse en frente de Omar García Harfuch. Esto fue lo que no me sorprendió, que hoy haya sido nombrado como el titular de esta área. Vienen otras áreas que serán importantes de destacar, Marcelo Ebrard, que a mí me parece, pareciera un tema como de, 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 para que ya no te estés enojando, para que no te estés quejando, para que ya no vayas a crearnos un nuevo partido como había anunciado cuando no ganó la candidatura de Morena a la presidencia de la República, como un premio, un tanto de consolación, podríamos decirlo así, a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, que vienen temas muy interesantes en este sexenio como análisis de tratados internacionales y que van a recaer, por supuesto, en la cancha de la Secretaría de Economía y entonces me parece muy interesante que esté esta persona y vamos a ver los resultados, por supuesto, los estaremos esperando. Algo que no me agrada y creo que no a todos les agradó fue haber escuchado el nombre de Mario Delgado en la Secretaría de Educación. A mí me parece que este otro tanto premio de consolación de los que podríamos estar viendo en este próximo sexenio. Según a la hora que lo presentaba, él ya tiene algo de experiencia en la Secretaría de Educación, sin embargo, yo siento que nos va a quedar a deber ahí el tema. Aunque la Secretaría de Educación que tenemos, creo que no puede haber algo peor que lo que tenemos ahora, quiero concederle el privilegio de la duda, precisamente por lo que hoy tenemos como Secretaría de Educación. Correcto. Mi estimado Miguel, ¿qué te parece atinado, desatinado los nombramientos? ¿Hay premios de consolación? ¿No hay premios de consolación? Platícanos. Mira, yo creo que aquí es bien importante hacer una acotación. Me parece un gabinete equilibrado. Me parece que en algunos de los posiciones se ha nombrado a personas que tienen la capacidad para poder llevar las riendas de estas responsabilidades. Me refiero principalmente a relaciones exteriores con Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me refiero a Marcelo Ebrard, que independientemente del tema de que se alineó al final, dicen que la política es el arte de tragar sapos sin hacer caras. Así le tocó a Marcelo Ebrard, que le dan la oportunidad de ser Secretario de Economía, pese a que en su momento incluso hasta calificó de tramposa a Claudia Sheinbaum durante la contienda por la candidatura presidencial al interior de Morena. En algún momento incluso amenazó con servicio del partido, amenazó con irse a Movimiento Ciudadano. No lo hizo así, pero al final, independientemente de si es o no un premio de consolación, yo creo que es una posición bastante importante, porque además recordemos que en el dos mil veintiséis le tocará a México entrar en esta en este análisis del Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Comercio, el T-MEC, el Tratado de Comercio, México, Estados Unidos, Canadá, y serán precisamente figuras claves con Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard. Tengo mis dudas un poco respecto al tema de la Secretaría de Gobernación, debido a que, bueno, pues más allá del tema de seguridad, que en este momento le tocó a Rosicela Rodríguez, yo diría que, pues, no me parece una persona que sea factor de diálogo con la oposición, por ejemplo, y que, porque recordemos que una de las funciones del Secretario de Gobernación es también el encargado de la política interna de nuestro país, entonces le toca la interlocución con los, con el Poder Legislativo, que bueno, en este momento está regalado, pero le tocará la interlocución con los gobernadores, le tocará la interlocución con los partidos políticos de oposición y demás. Ahí es donde yo creo que pudiera, pues, no ser la persona ideal, Rosicela Rodríguez, pero bueno, ya lo diría al tiempo, no es la primera mujer tampoco en la Secretaría de Gobernación, recordemos que la primera fue Olga Sánchez Cordero. Por otra parte, si hablamos, por ejemplo, del tema de educación, recordemos que más allá del tema de que si le dan un premio a Mario Delgado, que además habrá que decirlo, Mario Delgado rindió cuentas, pues, mucho mejor incluso que Marco Cortés o Arito Moreno en parte de la alianza opositora, entonces, pues eso le dio la oportunidad de pertenecer al gabinete, pero en un área específica donde recordemos que no es de hoy tampoco, porque son prácticas que no necesariamente son de hoy, pero tocará la parte, más allá del tema de educación, que podrá o no tener las cartas credenciales para llevar a cabo el trabajo al frente del magisterio y obviamente de toda la parte organizacional del sistema educativo mexicano. Recordemos que también una de las intenciones desde la Secretaría de Educación ha sido la de adoctrinamiento de la población, entonces, imprimir ese sello morenista, ¿no?, en los libros de texto que ya han venido sucediendo, imprimir ese sello de, pues, de Morena en la parte educativa en México, creo que eso será al menos uno de los objetivos que buscan en que Mario Moreno, Mario Delgado, perdón, sea el secretario de Educación. Y así, bueno, pues vemos muchos otros nombres, no dejo de lado y la importancia de Omar García Harfuch, que será el secretario de Seguridad, rindiendo buenas cuentas de acuerdo a la propia presidenta electa en la Ciudad de México con la disminución, según ellos mismos han dicho, del 50% del índice delictivo en la Ciudad de México, nomás que recordemos que México no es la Ciudad de México y hablar de una disminución del 50% en el número de delitos ocurridos en México significaría, ojo, significaría la permanencia de manera indiscutible en la presidencia por un sexenio más si se lograra esta meta de reducción de cuando menos un 50% del número de delitos. Pero, por otra parte, enfrenta un tema importante que tiene que ver con el combate a la delincuencia organizada y estos mensajes que ya le han enviado a través del asesinato de su mano derecha, que fue asesinado en Coacalco, por cierto, y que además se perfilaba, dicen, para ser, pues, cabeza del Centro Nacional de Inteligencia, el famoso CNI. Entonces, son todos estos aspectos que habría que estar pendientes. Y otro tema también muy importante, recordemos que uno de los proyectos de la Cuarta Transformación o del gobierno de la 4T o del gobierno de Morena, como le queramos decir, es de llevar a la Guardia Nacional, aunque ya operativamente lo hace, pero legalmente, hacia la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, estaríamos hablando de una Secretaría de Seguridad Pública sin policías, ¿no? Porque al final no dependerían de la Secretaría de Seguridad Pública, sino de la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, ahí habría que ver, pues, cuál realmente sería la función del Secretaría de Seguridad, al no contar con un cuerpo policial, como en este caso sería la Guardia Nacional. Entonces, habrá que estar pendientes de estos temas y, bueno, pues, ese es el apunte que yo hago sobre el gabinete. Pepe Baez, ¿cuál es tu apunte sobre esta, pues, designación que ya ha hecho Claudia Sheinbaum de su gabinete legal? Pues ya lo dijeron todo, ya que digo. Bueno, el resumen de todo, el resumen. No, fíjate que los está escuchando con mucha atención y tengo muchas coincidencias en el sentido, por ejemplo, no coincido en esta ocasión con Miquel Miguel, con el perfil de Rosa Isela. Sí, definitivamente creo que es alguien que nos quedó de ver mucho en materia de seguridad, sobre todo si algo creo que nos molestaba mucho a los mexicanos, nos molesta, es que se minimicen las situaciones que están ocurriendo en el país. Y ella, pues, de alguna manera siempre el tema o el discurso era en el sentido de que, bueno, pero es que en otros sexenios es que hace 20 años, es que hace 30, ¿a quién carajos le importa? Lo que queremos saber es qué se está haciendo, cómo se está haciendo para que podamos vivir en paz todos. Decía yo que no coincido con mi querido Miguel, porque a mí sí, contrario a lo que él comentaba, se me hace una persona conciliadora. Creo que llega un momento importante en un país que está totalmente politizado, en donde las campañas políticas dejan un país desgastado, dividido, confrontado, y se me viene a la mente que en varias reuniones, no creo que exitosas, pero sí se dieron las reuniones, por ejemplo, vámonos a Guanajuato, no nos vayamos a hablar de Michoacán, o de Guerrero, o de Morelos, o de algunos otros estados que le están pasando mal en materia de seguridad. Por ejemplo, la reunión, una o dos reuniones, o tal vez tres, no traigo el dato en la cabeza, siempre una disposición de ella para recibir al gobernador Diego Sinue, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, siempre por lo menos la opinión de los gobernadores, incluso de oposición, era que era una persona abierta y que se podía trabajar con ella, cuando sabemos que desde el Ejecutivo, bueno, pues había un rechazo a reunirse con quien fuera, ¿no? Y menos si no eran de su partido. Entonces, yo creo que ahí puede haber algo interesante con ella en materia conciliatoria. Me encanta el nombramiento de Juan Ramón de la Fuente, un catedrático, un hombre que yo creo muy preparado, decente, educado, que creo que a través de esta actividad o de esta experiencia que tiene el magisterio, independientemente de la preparación que tiene, también creo que tiene un perfil importante, precisamente para estar en la Secretaría de Relaciones Exteriores en momentos muy complejos, no nuevos, no con temas nuevos, como lo que estamos viviendo ahorita allá en la elección de los Estados Unidos. De Omar García Harfuch, coincido con América, nada nuevo bajo el sol, yo me sigo preguntando nada más por qué, si tiene esa fórmula mágica para disminuir los índices delictivos, por qué no se aplicó la estrategia de Omar García Harfuch, 86 años del gobierno de López Obrador, en todo el país, pero eso no le puede quitar mérito a lo que él realizó como Secretario de Seguridad en la Ciudad de México, hubo logros importantes, creo que un hombre echado para adelante, recordemos aquel atentado que hubo bastante fuerte contra él, yo creo que muchos creíamos que iba a renunciar, decir ahí nos vemos, al contrario, y esto creo que habla pues de alguien que tiene por lo menos los tamaños para enfrentar este tema de inseguridad, de ahí bueno pues tenemos que analizar muchos otros perfiles, me gustó que repitiera Rogelio Ramírez de la O en Hacienda, un funcionario tal vez que ha pretendido tener un perfil bajo, no es el típico secretario hacendario o como el gobernador de Banco de México que tuvo mucho tiempo como un Agustín Cárdenas, no es una persona mediática, pero creo que la parte económica pues por lo menos ha sabido tenerla en orden o controlada, si me permite el término, estamos por entrar a un cambio de gobierno y hay que tener un poquito de memoria, en otros años el dólar se iba para arriba, comenzaba una incertidumbre muy grande que hasta este día, hoy que es miércoles, no lo hemos tenido, creo yo. De ahí bueno pues también Marcelo Ebrard, conocido ya también y que de alguna manera pues no sé en la parte de economía que tanto pueda aportar, pero pues es una persona que sabe precisamente de todo este oficio, Mario Delgado nada que ver, nada que ver, ojalá nos tape la boca a todos, pero el señor Mario Delgado en educación, uno de los temas más importantes que requerimos mejores cosas, pues no creo que sea el perfil de Mario Delgado y por último sí comentar precisamente pues toda la parte de turismo, Josefina Rodríguez Zamora tiene una mujer muy preparada, muy 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 preparada que creo que puede dar buenas cosas, en general creo que el gabinete es bueno, secretario de salud, que sean las maravillas de él, varios especialistas, varios conocidos del área lo han calificado como una eminencia, la cosa es que lo dejen trabajar, yo lo comentaba hace algunos días, bueno pues de Jorge Alcocer también nos decían que era la lo mejor que había en la seguridad, sí, 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 pero llega un imbécil llamado Hugo López Gatell a echar a perder todo, a no saber manejar la pandemia y bueno jamás vimos brillar ni siquiera Jorge Alcocer las las mentadas y los jitomatazos, se los llevó un inepto que incluso buscó ser jefe de gobierno y bueno pues no le dio para más. Correcto, ahora en esta parte de debate y platiquemos no más que hablar con los puntos de vista, entremos en esta parte del debate, hablaban ahorita sobre pues la designación de un Mario Delgado, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, hablaban de un Marcelo Ebrard que si bien recibió o no un premio de consolación y aquí es donde me quiero detenar en Marcelo Ebrard, realmente Marcelo Ebrard pues estará en una buena posición o efectivamente lo dejaron ahí nomás como para 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 callarle la boca, será una designación propia de Claudia Sheinbaum, realmente Claudia Sheinbaum está teniendo esas decisiones para su gabinete o están habiendo imposiciones como un Mario Delgado, un Marcelo Ebrard, quizás no lo sé, un Juan Ramón de la Fuente, no lo sé si sea también parte de, como ustedes lo ven y aquí platiquemos y más que más que quedarnos con la palabra uno, debatemos, hay que hacer ese debate, ustedes que consideran al respecto a América? Yo sí creo que Marcelo Ebrard tiene mucha capacidad, yo quiero suponer que se le subió la calentura política a la cabeza cuando hizo este berrinche por no obtener el cargo y se le subió bastante feo al punto de votar al partido, creo que tiene capacidad para hacerlo, creo que tiene incluso experiencia, creo que puede ser un buen papel, sin embargo tampoco dejo muy de lado el tema de que sea una imposición, sigo creyendo que hay imposiciones y que sigue habiendo, nos guste o no, la mano del presidente de la república con Claudia Sheinbaum, en algún otro programa señalábamos que quizás en algún momento Claudia Sheinbaum se va a desmarcar del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que aún así está tejiendo algunas redes el hoy presidente de la república a través precisamente de funcionarios como ellos, aunque insisto, yo no dudo de la capacidad de Marcelo Ebrard, creo que puede hacer cosas interesantes, sí por supuesto, creo que tiene experiencia para poder hacer cosas interesantes, como bien comentaban mis compañeros, lo comentaba también en mi pasada intervención, viene un tema muy importante para nuestro país que es el tratado de libre comercio que se estará discutiendo, poniendo en la mesa en el dos mil veintiséis, entonces creo que será un tema que de seguir así, en esta tendencia le va a tocar en su cancha, yo creo que puede sacar cosas muy interesantes, pero aún así sigo creyendo en la imposición. Imposición, Miguel, imposición o no, Marcelo Ebrard. No, la verdad es que yo no creo que sea una imposición, hay que tomar en cuenta que Marcelo tiene pues obviamente la capacidad de negociación, tiene la experiencia para estar ahí, no creo que haya una imposición, seguramente, de hecho, veladamente, la única imposición que yo he visto hasta este momento y a la que la presidenta electa no dijo que no, fue la del secretario de Hacienda, Ramírez de la O, que yo creo que es hasta este momento la única sugerencia directa del presidente, entonces yo no creo que Marcelo Ebrard haya sido una imposición, creo que pues obviamente empiezan a entender en Morena la mística y la necesidad de pues seguir a línea, por ejemplo, del Partido Revolucionario Institucional, donde había disciplina, entonces pues al final Marcelo se disciplinó porque sabe, sabe bien. Pero entonces sería una imposición, ¿no? Al final del día seguir la línea o alinearse es pues un alineo en la imposición que hace el presidente, ¿no? No me parece una imposición, me parece que fue una decisión de la presidenta y me parece que en este caso Marcelo Ebrard pues entendió también el tema de la disciplina si quiere mantenerse dentro del sistema. Es que nuestros partidos de eso ya te hubieran pero expulsado, ¿estás de acuerdo? Con menos de lo que hizo Marcelo Ebrard después de que no le dieron la candidatura. El tema aquí también hay que recordar, si algo le permitió al Partido Revolución Institucional mantenerse en el poder fue precisamente esa disciplina. En el momento en que ya no hubo disciplina dentro del PRI, en ese momento se empezó a resquebrajar, se empezó a caer y hoy lo tenemos donde está. Entonces Morena tiene que entender esa parte. En el caso de Morena tienen que entender el tema de la disciplina, que si no hay disciplina obviamente esto se va a ir, pues ahora sí que por un tubo, ¿por qué? Porque no va a haber esa cohesión necesaria de un grupo en el poder para mantenerse en el poder mismo. Por eso no, si recordamos en su momento hablar de una expulsión de un partido y nosotros que ya tenemos algunos añitos, era un escándalo hoy, pues obviamente se les hace fácil expulsar de los partidos del PAN, del PRI, ¿por qué? Porque al final expulsar de un partido pues ya no significa nada. Digo, estamos hablando por ejemplo que Alito Moreno, por ejemplo, expulsa del partido a figuras como Miguel Ángel Osorichón y como a esta, y como a Ruiz Maciel. Entonces, yo creo que es un tema en este caso de disciplina que empieza a entender Morena que si no estás disciplinado pues obviamente estás fuera del sistema. Yo no creo que sea una imposición, yo creo que la figura, el personaje de Marcelo Ebrard sigue teniendo un peso. Y ahorita de lo que comentaban de los partidos, yo aquí me preguntaría ¿quién perdería más? ¿Morena se va a Marcelo o Marcelo si deja a Morena? ¿Por qué? Por lo que representa la figura de Marcelo Ebrard como un opositor de izquierda que creo que dentro de todo ha mantenido siempre una cordura. Obviamente hubo esta diferencia con Claudia Sheinbaum, pero más que eso yo creo que es el camino abierto que han dejado líderes de pacotilla como Alito Moreno, como el propio Marco Cortés que son caricaturas de dirigentes que yo creo que por dignidad hacia la militancia de sus partidos deberían decir aquí está mi renuncia porque los números no me dieron pero ni para recuperar lo que yo tenía cuando llegué. Entonces al no haber una oposición del partido en el poder, ni en materia política, ni en materia legislativa, pues seguramente no que no se vea, pero se minimiza un poco todo esto. O sea que a lo mejor es una cuestión simbiótica, por ejemplo, ¿no? O sea, a Marcelo le conviene quedarse en Morena y a Morena le conviene que se quede Marcelo Ebrard. Digo, es como veámoslo como la antigüita, ¿no? Un Cuauhtémoc, un Cuauhtémoc Cárdenas, cuando se mueve del PRI, jaló a muchos PRIistas y esa es la parte, ¿no? Cuando incluso hasta la fecha tú piensas en el PRD y piensas en un Cuauhtémoc Cárdenas. Claro, obviamente creo que no entiendo el punto de vista que me quieres dar, mi Vic. Obviamente ahí dicen que hasta en los perritos hay razas y no podemos comparar la trayectoria de Lázaro Cárdenas con la de Marcelo Ebrard. Pero es cierto lo que dices, digo, se va Cuauhtémoc Cárdenas del PRD y hoy tenemos el PRD, o teníamos el PRD, que para mí qué bueno que se sigan terminando los partidos, creo que es el ideal sector de los Estados Unidos con dos fuerzas políticas, pero sí, 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 te digo, con la dimensión de cada uno de ellos, estamos hablando de un Cuauhtémoc Cárdenas que realmente fue un luchador social de izquierda que hizo lo que tenía que hacer con un partido de oposición, lo llevó a ganar por primera vez la Ciudad de México, pero no creo que tenga ni siquiera Marcelo Ebrard de una cuarta parte del peso que tuvo. Yo ahí tendría algo que decir, recordemos primero de dónde viene Cuauhtémoc Cárdenas y recordemos de dónde viene López Obrador. Al final, claro, al final en las elecciones del 2020, de este año, del 2024, íbamos a votar por alguna forma del PRI. Morena, al final, es esa parte inconforme. A ver, rapidito, un poquito de historia. Recordemos que hubo una corriente democratizadora del PRI que en su momento buscaba que Cuauhtémoc Cárdenas fuera candidato a la presidencia de México. López Obrador quería ser gobernador de Tabasco. No se les da esta oportunidad a esta corriente renovadora. Ahí estaba también Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo. Y como no se les da esa oportunidad, deciden salirse de la revolución institucional y formar aquello que se llamaba la Unión Nacional Opositora, que terminó convirtiéndose años después en el Partido de la Revolución Democrática, que esta camarilla de PRIistas enojados empieza a crecer y llega un momento en que se convierte en la tercera fuerza política del país. Luego, dentro del mismo PRD, a esta camarilla les empiezan los chuchos, ¿no? Y todo este grupo que estaba en contra de López Obrador fuera otra vez el candidato a la presidencia, empiezan a moverse, los bloquean, se del PRD para formar a López Obrador Morena. Y en ese momento se desfonde el PRD. Entonces, al final lo que hoy es Morena, pues viene siendo ese tubo de su embrión, era justo esa corriente renovadora. Cerramos esto de lo que ha ocurrido con Claudia Sheinbaum y todos estos personajes que estarán próximamente siendo los secretarios de Estado en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de lo que sucede al norte de nuestro país, en los Estados Unidos. No le cambie, sígase desvelando con nosotros. Usted está en Contrarreloj. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contrarreloj en esta noche de miércoles. Gracias por desvelarse con nosotros. Ya lo platicábamos antes de la pausa, hablábamos de lo que ocurre en nuestro país en este análisis político y social. Ahora es momento de hablar de lo que está ocurriendo en nuestro país vecino y que tiene una gran influencia en el nuestro, me refiero a los Estados Unidos. Ellos también este año estarán por renovar a su presidente y las cartas pues están barajeando bastante interesante. Por un lado, el republicano Donald Trump es pues la carta que parece ser que será el próximo candidato de este partido y por el lado demócrata está la pues hasta hace unos días la que no estaba hasta hace unos días mejor dicho este Joe Biden decide bajarse y nombrar o sugerir que sea Kamala Harris la candidata de este partido. Vamos a iniciar hablando del señor Donald Trump porque este señor le encanta hablar, le encanta decir, le encanta acusar y dentro de sus propuestas de campaña pues ya está diciendo y ya está acusando a México pues entre otras cosas de robarse las ideas, de robarse las armadoras, las empresas y ya dijo que de regresar él al poder va a ponerles aranceles a las armadoras que no estén en los Estados Unidos. Tan es así que el empresario Elon Musk ya anunció que va a suspender la construcción de la Gigafactory allá en Monterrey a esperar a ver qué sucede, a ver quién gana y pues esto es un primer mensaje que lanza pues Donald Trump en contra de México, en contra del empleo, en contra de las armadoras. ¿Qué es lo que estará sucediendo? ¿Cuál es su visión de cada uno de ustedes sobre lo que ha dicho Donald Trump? Por ahí veo que levantó la mano Pepe Báez. Adelante Pepe. Pues mira, nada más ahorita actualizando un poquito el tema, todavía la mañana de hoy hablaba Trump de la cuestión de la seguridad, del fentanilo, etcétera. Simplemente comentar que tenemos que estar muy aterrizados todos. Hace unos días que platicaba con Miguel, creo que utilizó la palabra exacta, es un déjà vu de lo que vivimos durante el pasado proceso y de lo que vivimos en la campaña de Donald Trump. Un tipo altanero, bravucón, que pues de alguna manera habla mucho hace poco. Yo creo que tenemos que ver muy bien los números en cuestión de los aranceles, de todo eso. Simplemente pensando en el costo que para la economía estadounidense tiene el que un vehículo, por ejemplo, que se hace en México, los costos que tendría en Estados Unidos. Sería darse un balazo en el pie y se dan un golpe tremendo a la parte de, en este caso del automotriz, ¿no? Que fue lo que salió el tema. Y por la otra parte, y con esto paso la voz, pues simplemente lo de Elon Musk, todo lo de Tesla, todo esto. Pues también hay que estar muy con los pies en la tierra, ¿eh? Porque el Samuelito de los tenis Fosfo, Fosfo lo anunció con bombo y platillo, andaba en su carro Tesla, no le puso a su nena Tesla porque Dios es grande, pero todo era Tesla. Sí, sí, la verdad, nada más faltó eso, ¿no? Pero si analizamos, alguien de ustedes díganme qué avance hubo real de aquel anuncio de Tesla al día de hoy. Nada más el terreno, fue lo único. Pero ahí está. Pero a lo que voy es que yo creo que, no sé, digo, no podemos estar en la cabeza de Elon Musk, pero sí creo que desde un principio fue una inversión que el señor Musk no tenía completamente decidida. Ahorita toma el pretexto de Trump, pero hay que recordar también que son 45 millones de dólares los que el empresario dio a la campaña de Donald Trump, por lo cual seguramente hay una buena relación. Yo creo que es un tema de mucho análisis, tanto las bravuconadas de Donald Trump como lo de Tesla, ¿no? Que muchos lo vieron así como, híjole, ya no va a llegar Tesla. ¿En qué momento estuvo seguro de no ser por las redes sociales? Pero hay que recordar, Pepe, que cuando estuvo Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, hubo reacciones porque también lo hizo y aquí en nuestro estado, en nuestro país, aquí en Guanajuato, esta propuesta, bien lo dices, es un déjà vu, pero ya hubo preocupaciones hace cuatro años cuando dio ese anuncio y las armadoras de aquí estuvieron muy serias e incluso para, no se diga la General Motors, estaba pues a casi nada de decir con permiso, si así es, voy a voy a reducir la la este la plantilla, voy a ver cómo le hago para que no me pegue esos aranceles, entonces podría a lo mejor. Algo que no va a suceder, miren, es muy sencillo, ¿quiénes son los que aportan dinero a la campaña de Donald Trump? Los empresarios, ¿no? Y al final, en este tema, creo que corporativos tan importantes, ¿no? Armadoras norteamericanas tan importantes, no van a permitir tampoco que llegue un presidente a imponerles aranceles a las exportaciones de sus vehículos cuando, por ejemplo, pues el tema de la producción es mucho más económica y ha sido eficiente en México, no solamente para el mercado de los Estados Unidos, sino también para el mercado europeo, por una parte. Por otra parte, coincido con Pepe en el sentido de que a mí me parece más que esta decisión de Elon Musk fue un pretexto, porque no está funcionando Tesla como debiera ser. Recordemos que, por ejemplo, ahorita en el tema de autos eléctricos, China lleva la delantera y si ustedes se ponen, si ustedes se fijan nada más aquí en Guanajuato, y yo lo podría decir, por ejemplo, en el caso de León, aquí hay cuando menos dos o tres ya agencias, mini agencias que venden vehículos chinos eléctricos. Entonces, Tesla va dirigido más a un mercado de alta gama que, pues, al final lo que busca la gente al comprar un autoeléctrico es economizar. Entonces, creo que más bien por ahí, haciendo un pequeño análisis de lo que realmente quiere decir el señor Elon Musk, que es que no me está yendo tan bien como para abrir una mega fábrica y menos en México. Entonces, voy a decidir que no la voy a construir en este momento y ya veremos cuando. Es muy probable incluso que ni siquiera se vaya a construir esa planta aquí en México al final. Le dé, se le olvide. Sí, yo coincido contigo. Sí, creo que va más por ahí este tema. Y yo también me ladearía, esto es en el tema económico, pero también ladearía el tema de seguridad, estas declaraciones que también ha hecho Donald Trump en torno a que todos los delincuentes prácticamente son latinoamericanos, todos los latinos somos los delincuentes y vamos y atestamos a su país de delincuencia cuando ellos son un pan de dios. A mí me parece también muy preocupante. Decíamos que dicen ustedes un déjà vu. Yo creo que Donald Trump sí viene recargado en el tema. No que lo vaya a concretar, pero sí viene diciendo cosas todavía más disparatadas que la otra campaña política que se enfrentó. Esta vez viene más loco. Está más loco esta vez. Es decir, cosas más disparatadas en el otro proceso, está todavía más dañado el señor. Hoy simplemente creo, Ame, que es un populismo. Siempre tristemente nos toman a los latinos o a nuestros mexicanos como una bandera política, pero vayamos simple y sencillamente a lo que representa el trabajo de los mexicanos en los Estados Unidos. De lo que ellos mandan del 100% de remesas, de lo que puede ganar un mexicano trabajando allá, por cada 100 dólares que un mexicano gana, solamente el 18%, es decir, 18 dólares llega a su país como remesa. El resto, el otro 72% lo gasta en Estados Unidos. Si nos vamos a ver los números reales, te darás cuenta que yo no creo que venga recargado, al contrario, yo ya incluso lo veo ahora hasta bufonesco, si se me permite el término, pero pues con una bola de aduladores que estamos acostumbrados en México a eso, ¿no? También, lo mismo va a pasar, a ver, esto es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global. Volteamos a Argentina, ¿no? Volteamos a Brasil, llegó, regresó, este, Lula da Silva. ¿Qué ha cambiado en Brasil? Nada. ¿Qué cambió en Argentina? Nada. ¿No? ¿Qué cambió en México? Nada. ¿Qué va a cambiar en Estados Unidos? Nada. O sea, al final son grupos en el poder que lo que buscan es llegar al poder para servirse del poder. Tantán se acabó y obviamente, en el caso de Estados Unidos, pues a Trump no le conviene un país que se vaya al caño. ¿Por qué? Porque entonces sus negocios dejan de ser negocio. Lo mismo pasa en México. En México no se ha ido al caño por esa misma sencilla razón, porque en el momento en que el país se vaya al caño, en ese momento no tiene gracia estar en el gobierno porque no se obtiene ningún recurso de por ahí. Ahora hablemos de la otra moneda. Ahora hablemos de Kamala Harris, que este fin de semana, el hasta todavía presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, candidato demócrata, pues a través de su cuenta de X dijo, pues yo me retiro, este, sugiero que la candidata sea Kamala Harris. Y bueno, ha habido muchas reacciones, ha habido un apoyo importante por parte de los republicanos para para Kamala Harris para que pueda ella, pues, ser la candidata. Recordemos que en los Estados Unidos hay una, hay recaudaciones, tuvo una recaudación histórica en unas cuantas horas. Y bueno, el panorama, pues, hay especialistas que dicen que no, no será competencia para Donald Trump. Otros dicen que sí, ha sido una mujer que ha roto pisos dentro de los Estados Unidos cuando algo parecía imposible para una mujer, hablando de este, en ese sentido, Kamala Harris lo ha logrado. Hay quienes dicen, no, este, este piso no lo va a romper. ¿Ustedes qué opinan al respecto de este tema? Creo que sí, Kamala ha hecho un papel estupendo en distintos carros senadores, en fin, en todo lo que ha ejercido políticamente hablando hasta este momento. Sin embargo, yo también creo que no le va a alcanzar. Y tiene mucha popularidad, pero hay mujeres dentro de los demócratas, este, con más popularidad, la señora Obama, por ejemplo. Sí, creo que la que decían que era, que si habían, que si habría de elegir a alguien tendría que ser a Michelle Obama, y ya Michelle Obama dijo que no va. Sí, ya dijo que no. Creo que ella, ella podría darle la batalla. Este, Kamala, siento que no. Creo que no hay que confundirnos. Eh, llega Kamala Harris como votadora emergente, me encantó el término que utilizó Miguel, porque es cierto, digo, con sus debidas proporciones, pero nos ponen a una candidata que sucede lo mismo que sucede en nuestro país, insisto, respetando las debidas proporciones económicas, políticas, de todo, ¿no? Aquí finalmente quien está en el poder es el que decide quién va a ser el siguiente candidato o candidata. Eso lo vemos en los tres niveles de gobierno. ¿Qué pasa? Joe Biden, que de mi punto de vista se tardó, se tardó totalmente, y lo quiero decir de una manera muy respetuosa, tiene ochenta años, el señor ochenta y uno, si no me equivoco, ochenta y uno, creo que ya no, ya no, sus facultades ya no le dan, y lo insisto, lo digo con mucho respeto, yo tengo una madre de ochenta años, y merece todo mi respeto, pero. Se viene el debate. Las facultades de Joe Biden ya no son las ideales. ¿A quién meto? Kamala Harris, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es mi vicepresidenta, pero hay que recordar que durante todo el mandato de Joe Biden... ¿Pero podría haber algún cambio? ...con un perfil muy bajo. Ayer era Joe Biden y se acabó. Hoy que las circunstancias hacen que Joe Biden se baje de la contienda, entonces subo a Kamala Harris. Y habrá que ver el bloque demócrata, independientemente de esto que dice Víctor, que es importantísimo, la recaudación histórica en tan solo veinticuatro horas de que Joe Biden diera su apoyo a Kamala Harris, pero hay otro bloque de demócratas muy, muy, pues si no inconforme, porque ya tiene otra manera de pensar, pero sí que estaba pensando que Michelle Obama era el perfil ideal, ella ya dijo, yo no voy, creo que hace lo correcto, pues no, debateador emergente, pues no, creo que el trabajo de ella realizado como primera dama, la popularidad que ha tenido con América yo creo que Kamala lo que menos tuvo en el gobierno de Joe Biden fue popularidad, fue una funcionaria muy gris, muy, muy gris, porque así se lo marcaron, puede tener mucha capacidad, pero fue una funcionaria que de demostrar capacidades nunca lo hizo, entonces ahora me la quiere poner como la brillante del cuento, cuando no, en todo el gobierno de Joe Biden jamás la vimos brillar, porque así era la instrucción, ¿no? Podemos decir que está difícil que Kamala Harris pueda figurar como la próxima y la primera presidente de los Estados Unidos, entonces tendría que ser un encuentro Donald Trump contra Claudia Sheinbaum, y ya para poder cerrar este programa rápidamente, menos de un minuto, ¿cómo va a estar el panorama en caso de que esto llegue a cuajarse de esa manera? Que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos y la relación con Claudia Sheinbaum, ¿va a ser fácil, va a ser difícil? ¿Cómo va a ser esta relación México-Estados Unidos con estas dos combinaciones, con estas dos perfiles tan diferentes entre estos dos mandatarios? Y rápidamente un minuto cada uno para poder cerrar. ¿Va a ser exactamente lo mismo que ocurrió con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia? Recordemos que el único punto en el que nosotros nos vamos a... hay dos, hay tres temas rápidamente. El primero, seguridad, el tema de narcotráfico, el tráfico de fentolinos y cuáles van a ser las políticas públicas que va a implementar Estados Unidos respecto a la relación bilateral con México en cuanto a seguridad. Número dos, el tema de migración, es un tema que también tenemos que tener en el radar, es altamente probable que mantenga la misma política que sostuvo Obama, la misma política que sostuvo Biden, o sea, es la política de Estados Unidos en el tema de migración, no migrantes. Y tercer punto en el que tenemos que tener mucho ojo y estar en análisis es el tema del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio se renegocía en el 2026, le tocará seguramente a Donald Trump, le tocará seguramente a Claudia Sheinbaum. El resultado, yo creo que va a suceder exactamente lo mismo que sucedió con López Obrador y se harán ajustes necesarios en cada uno de los tres temas. Yo creo que tiene más carácter Claudia Sheinbaum, yo lo veo un tanto complicado, no tan plano o no tan lo mismo, yo veo a una mujer con más carácter que al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, o al menos espero que actúen diferente para obtener resultados diferentes en temas como el tráfico de armas, en temas como la misma economía, el Tratado de Libre Comercio, el trato a migrantes, yo esperaría otra cosa diferente. Pepito, Pepe. Creo que será complejo, no sé si difícil o fácil, será complejo, creo que coincido el carácter que ya lo demostró anterior a Claudia Sheinbaum, de decirle incluso Soez a Donald Trump cuando hubo una confusión imperdonable por parte del gobierno electo diciendo que, bueno, se había expresado mal de Marcelo Ebrard. Donald Trump estaba refiriéndose a Joe Biden, pero se pusieron en el saco, sin embargo creo que salió con muchos tamaños Claudia Sheinbaum, y aquí yo veo una gran ventaja, y lo digo con todo el respeto del mundo, no es lo mismo tener un presidente o una presidenta que por lo menos hable inglés y sepa lo que va a hablar con un presidente y con un jefe de Estado, a tener a alguien como el señor López Obrador, que si le quitaban el chícharo, le preguntaba a quien lo acompañaba qué dijo. Esto me parece sumamente delicado y de ahí que no haya podido avanzar mucho toda esta relación. No me refiero únicamente al idioma, sino me refiero a la falta de carácter, a la falta de personalidad y a la falta de capacidad que puede llegar a tener un presidente de la República. De los anteriores podrán decir Misael, yo no los defiendo, claro que hay que ir hasta las últimas consecuencias, pero por lo menos con Peña Nieto tenías un cuate con personalidad, tenías un cuate que medio mascado, pero hablaba inglés, sabía comunicarse. Hoy tenemos un presidente que era muy vergonzoso verlo en las videoconferencias, preguntándole a su asistente qué dijo, que no le entendí. Yo creo que esto es una gran ventaja y sobre todo el carácter, que creo que también Claudio Sheinbaum tendrá mucho más carácter que López Obrador. No se trata de pelearnos con Estados Unidos, ojo, pero sí de defender las posturas de nuestro país, sobre todo en temas migrantes. Con esto estamos llegando al final de esta primera emisión de Contrarreloj. Yo quiero agradecerle a Miguel Puertolas, a Pepe Baez, a mi querida América Ortiz por habernos acompañado esta noche. Gracias a usted por haberse desvelado este miércoles aquí en Contrarreloj y nos podrá usted sintonizar cada miércoles terminando la tercera emisión. Quédese con nosotros para desvelarse en Contrarreloj. Que tengan muy buenas noches. Yo soy Víctor Gómez, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!